Deja tu like y suscríbete con la campanita en los próximos 5 segundos para que 2020 sea el mejor año de tu vida Voy a volver a dar corazón a todo el mundo que comente esto y suscrito aquí en los comentarios Y como sabéis tenemos un reto de vídeo diario Si este vídeo llega a 1500 likes en 24 horas, mañana os traeré un nuevo vídeo Hoy seguiremos en el canal con la serie de cómo mejorar nuestra precisión Veremos una nueva combinación de ajustes que es brutal sinceramente Y además veremos otros tips y consejos que nos pueden ayudar muchísimo También veremos algún mapa para mejorar muchísimo la precisión que de verdad que os va a funcionar 100% Como siempre digo este tipo de vídeos es muy importante que lo veáis entero Porque es realmente una combinación de opciones y no una única opción Y también sacaremos algunas funciones ocultas que tienen los ajustes de Fortnite Para mejorar la precisión y fallar menos balas Una palabra a lo largo del vídeo la pondré en un texto Y el que la escriba tendrá muchas más opciones de ganar el sorteo que os comentaré después Y para seguir con esta serie de cómo mejorar la precisión en Fortnite Este vídeo tiene que llegar mínimo a 2000 likes Y evidentemente suscríbete con la campanita que es gratis Y muchos de los que me veis en los vídeos no estéis suscritos Anteriormente en la serie de cómo mejorar la precisión en Fortnite ¡Suscríbete! 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 Una opción que creo que es muy importante tenerla desactivada Es la de activar, desactivar, apuntar Si la tenéis activada, probadla desactivada Porque vais a ver como es muchísimo mejor Vais a fallar mucho menos balas Y vais a reaccionar a todo de una forma mucho más rápida Lo digo porque todavía hay gente que esto lo tiene activado También otras opciones básicas Que a lo mejor lo tenéis mal configurado Son las siguientes Opciones de juego adicionales Invertir vista desactivado siempre, ¿vale? Esto creo que todo el mundo lo sabe Y luego la de invertir los controles en aire activado Que es cuando estamos en una lanzadera, en el autobús, etc No es relevante, pero sobre todo la de invertir vista Tener cuidado, no la tengáis activada nunca Y como siempre os digo, la vibración Desactivarla porque lo que hace es que el mando se nos nueva Y perdamos muchísima precisión Parece tontería, pero para nada lo es Probarlo desactivado y veréis la diferencia Intentaros acostumbrarlo siempre a tener desactivado Lo primero que vamos a hacer va a ser meternos en el mapa De cómo mejorar la previsión Porque de verdad que es mucho mejor de lo que muchos estaréis pensando Vamos a meter el código Os lo veréis por pantalla ahora mismo, ¿vale? Si lo queréis probar, evidentemente Se puede jugar evidentemente con teclado y ratón Con mando, yo soy de mando y como ya sabéis todos Entonces yo voy a jugarlo con mando Le damos a iniciar juego Esto no va a pasar mucho que no nos ponga a la derecha el tema de las armas Tenemos que ir aquí a la HD y poner esto activado Y tenemos que ir tirando las bolas estas, ¿vale? Esto lo utilizan muchos jugadores profesionales para mejorar el aim Sobre todo en PC El mando no es tan importante porque ya sabéis que tenemos La asistencia de apuntado que va muy, pero que muy bien Pero yo, por ejemplo, ahora mismo tengo una sensibilidad lineal Con la cual no se ve demasiado bien El tema de la asistencia de apuntado Es mucho más complicado Por lo tanto, esto os va a venir muy bien Si queréis tener una sensibilidad lineal En la cual sabéis que es para mejorar la edición y la construcción Y además queréis tener muy buena precisión La clave de esto es ir mejorando la rapidez con la que lo hacemos Después nos saldrá como la precisión que hemos tenido Los tiros que hemos fallado El tiempo que hemos hecho Todas las estadísticas Esto hace lo más rápido posible Si falláis tiros no pasa absolutamente nada Es lo más normal, pero lo importante es hacerlo rápido Para fallar menos Como veis a mí se me mueve mucho la mira Y estoy bastante cerca El problema es porque yo tengo una sensibilidad lineal Que ahora mismo es súper buena para el tema de editar Y para el tema de construir Pero para el tema de disparar No es demasiado buena Bueno, ahora me he puesto la famosa sensibilidad del L2 Aunque ya digo que esto realmente es bastante más complicado De lo que parece Si vemos cuando apuntamos aquí A cualquier lado Y por ejemplo venimos corriendo Vamos a apuntar aquí No se nos va a apuntar directamente En una partida pública Teniendo esa sensibilidad Que vamos a ver en el vídeo de hoy De legado Esto iría directamente al objetivo ¿Vale? Entonces esto realmente No lo está identificando como enemigo Por lo tanto Si hacemos esto Lo practicamos muy bien Dentro de una partida pública A lo mejor si apuntamos aquí Ya nos va a llevar la mira hasta aquí Aquí para darle aquí Tenemos que apuntar justo aquí ¿Vale? No se si me explico En una partida pública Va a ser un enemigo delante Le vas a disparar A ver si me explico En este modo Por así decirlo En este mapa Tú cuando apuntas No vas a apuntar directamente aquí Como veis Hay que hacer como una especie de recorrido Y no detecta por así decirlo La asistencia de apuntado Bien del todo Pero si jugamos en mando Y venimos en una partida pública Y eso es un enemigo Nos va a apuntar directamente ahí ¿Vale? Como que la mira Si apuntamos aquí Se nos va a mover un poco Hacia el enemigo Entonces lo que os digo Si esto lo manejamos Sin que tenga asistencia de apuntado En una partida pública Cuando esto en vez de este punto Sea un enemigo Vamos a reventar literalmente No vamos a fallar prácticamente balas Entonces esto realmente Unos 10-15 metros al día Es suficiente Para mejorar mucho la precisión Lo suyo es intentar ir más rápido Aunque realmente podemos fallar Se lo podemos hacer Sin ni siquiera dejar de apuntar Como queráis Pero intentar hacerlo Lo más rápido posible Esta creo que es sin duda Una de las sensibilidades Con la que más podemos potenciar El tema de la asistencia de apuntado De Fortnite Quiero deciros que Es bastante parecida A la de Yobeti Un jugador que ya sabéis todos Quien es Que es buenísimo De Letix Y además ya veis que CRR Uno de los mejores jugadores Del mundo de Fortnite Comando Utiliza una sensibilidad De legado Si queréis que os traiga Esa sensibilidad también Al canal Simplemente reventar El botón de like Y poner el comentario CRR Con que ponáis CRR En los comentarios Os traeréis su sensibilidad Próximamente Yo digo que es Top 3 De los mejores jugadores Del mundo de Fortnite Comando Y la que vamos a ver Ahora mismo Va a ser como una especie De mezcla Entre la de Yobeti Y la de CRR Así que muy atentos Porque es una técnica locura Y da literalmente Aimbot Esta es la sensibilidad Tenemos los controles de legado Que son los que más Tienen asistencia de apuntado Por así decirlo Los que tú disparas Con una SCAR de mediana A larga distancia Y vas a dar tiros a la cabeza No vas a fallar Ni una bala Con una lineal Por ejemplo Que es la que estoy utilizando yo Últimamente Vas a fallar muchísimo Pero vas a tener más fluidez Al evitar y al construir Tienes que mirar El lado bueno Y el lado malo Pero si lo que queremos Es no fallar balas Esta va a ser especialmente buena Tendríamos asistencia de apuntado Evidentemente activado Esta es la parte más importante Evidentemente Y la asistencia de apuntado Del modo edición También la tendríamos activada Porque también es muy importante La sensibilidad de X del mando La tendríamos en 79% Parece alta Pero para nada lo es Y la sensibilidad de Y del mando Lo tendríamos en 74% 5% más alto Que la sensibilidad X del mando La sensibilidad al apuntar con mando La tendríamos en 50% Sinceramente le he subido un poco Respecto a la última sensibilidad De legado Pero es que tampoco quiero Que sea tan tan rígido Porque si por ejemplo Probamos una lineal Y luego probamos la de legado Que tenía anteriormente Del vídeo anterior Vais a ver como literalmente No vais a poder jugar Vais a parecer un robot Y os cuesta la vida Mover el joystick Esta es un poco más Manejable por así decirlo Y encima también vais a fallar Muy poquitas balas La sensibilidad de la mirada Del mando También 50% Y luego la sensibilidad de construcción Del mando La he puesto en por 1,8 Y la sensibilidad de nueva edición La he puesto en por 1,7 También por lo mismo Para poder editar De una forma bastante fluida Es un poco más alta Que la anterior Y luego muy importante La zona sin uso Que la he bajado también un poquito Y he puesto el joystick izquierdo En 10% Y el joystick derecho En 8% El joystick derecho Es el que se encarga De básicamente Apuntar Y es el que se encarga De la precisión Por lo tanto hay que tenerlo Más bajo que el izquierdo Para de esta forma Si disparamos de mediana A la distancia Igual solo damos una bala O dos Pero esas van a la cabeza Casi de seguro Nada más Espero que os haya gustado muchísimo Este vídeo Deja tu like Y suscríbete con la campanita Para seguir con esta serie De cómo mejorar la precisión Y nos vemos en la próxima Un saludo a todos Y adiós